Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros desde Villagrán, Guanajuato, la regidora del Partido de la Revolución Democrática, Cintia Guadalupe, Teniente Mendoza. Ella también es integrante de la Comisión de Salud ahí en el ayuntamiento. Y bueno, tienen buenas noticias porque van a recibir la visita de algo que han llamado el Doctor Vagón, que es un proyecto de salud de empresas, de Ferromex, ¿verdad? Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a todo tu auditorio por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Pues aquí estamos con muchísimo gusto anunciando esta gran noticia, la segunda vez que llega el Doctor Vagón a Villagrán. Para nosotros es la verdad un sentir muy agradable el saber... ¿En qué consiste? Platicamos el programa. El Doctor Vagón básicamente es una tripulación de 52 personas a bordo de 14 vagones del tren. O sea, es un tren completo. Es un tren completo. Realmente es una clínica médica de ambulante. ¿Se estaciona ahí con ustedes por unos días? Así es. Se estaciona en... Llega el 3 de mayo, se va el día 6. Y realmente para nosotros, como Villagrán, esta es la segunda vez que lo recibimos. ¿Qué servicios ofrece? Ofrece los servicios médicos en general. Ofrece atenciones pediátricas, dentales, optomológicas. Ofrece... Análisis clínico. Análisis clínico. Análisis clínico. Abiertísima a toda la población. Abiertísima a toda la población. De hecho... ¿Qué tienen que hacer? O sea, se anotan con ustedes en el ayuntamiento. ¿O directamente van y se forman ahí en los vagones? Mira, quiero platicarte que esta llegada, como te digo, es su segunda visita. Hace casi un año y medio ingresé a una solicitud a Fundación de Grupo Músico. Es gestión tuya. Así es. Me da muchísimo gusto que le estamos dando continuidad a un proyecto, a mi predecesor de regidor, Emanuel Reyes, quien en ese entonces era el presidente de la Comisión de Salud. Le ayudé con la gestión y con la organización de esta llegada en su primera vez. Entonces, yo, pues, preocupados, sobre todo por el aspecto de la salud. Sí, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. ¿Esa primera vez? ¿2016? Sí, 2015. ¿Cuándo estaba Emanuel todavía? Cuando estaba Emanuel todavía. Así yo era regidora electa. Entonces, en ese momento, pues, nos involucramos de lleno. Me gustó la dinámica. Yo, sin ser regidora, pues, estuve por ahí, de alguna manera, coordinando las actividades. Entonces, ya en funciones... ¿Y Grupo México y Ferromex? ¿Fue complicado o fue fácil la gestión? La verdad es que no fue complicado porque en la fundación de Grupo México y Ferromex, sobre todo en Ferromex, mi suegro es parte del sindicato. Ah, tiene la influencia. Pues, la verdad es que sí, abusando un poquito de las influencias, pudimos hacer llegar este beneficio. Pero es un servicio que se da a localidades o municipios por donde pasa el tren. Por donde pasa el tren. Efectivamente, porque el tren se estaciona por tiempo, por cuatro días y es para beneficiar. ¿Cuántos médicos vienen? Mira, la tripulación es de 52 personas. Entre ellos están los médicos, los técnicos, el staff, mecánicos. Es decir, vienen hasta cocineros con los mismos médicos. Vienen muy equipados. Pues, ya que lleguen, a lo mejor hay que tomar algunas fotografías, algo de video y nos lo mandas. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, las fechas del, repítemelas. Del 3 al 6 de mayo. 6 de mayo. Así es. ¿Solamente la gente de Villagrán o tienes muchas comunidades ahí cerca? Son 14 comunidades que integran la cabecera Villagrán en su totalidad. Yo, igual que la vez pasada, vamos a traer gente en autobuses para que se acerquen al doctor Vagón. Y puede ir cualquier persona del estado que le quiera ser. El municipal se ha entusiasmado, se ha apoyado. Claro que sí, yo la verdad es que sí quiero agradecerle al presidente municipal Antonio Acosta Guerrero porque él fue quien recibió. Porque tú eres de oposición ahí en el cabildo. Él fue quien amablemente recibió la avanzada, la noticia de la llegada al doctor Vagón y se puso a la mejor disposición de brindarle pues lo que todos los municipios están obligados a brindarles. No, más o menos si van a dar ayuda a la gente pues yo creo que habría que... Totalmente gratuito. Así es. Te pregunto aparte, la situación del ferrocarril en Villagrán no se presentan problemas como en otros municipios, robos al tren, ¿cómo está Villagrán en esa pasada? Pues mira, creo yo que a comparación... ¿No quieren barbear como ya están haciendo el aeropuerto? A comparación entre otros municipios la cosa acá en Villagrán es un poquito más calmada. Digo, no estamos exentos de sufrir y de escuchar que están robándole al tren y desafortunadamente pues se viene dando pero a comparación entre otros municipios sí es menos. Muy bien. Cintia, pues muchas gracias por compartir una noticia. Esto es en Villagrán en los próximos días. Así es. Yo creo que ya de por sí vas a tener ahí casa llena pero si alguien además se interesa pues que se comunique contigo directamente. Claro que sí, totalmente gratuito para todos y para cualquier persona. Somos muy incluyentes en este proyecto. Aparte es de salud. Qué bueno, yo le agradezco muchísimo a la regidora de Villagrán del Partido de la Revolución Democrática, Cintia Guadalupe, Teniente Mendoza, que venga hasta acá compartimos esta noticia. Y además creo que tienes que ir a una sesión de ayuntamiento. Así que ya te dejamos libre. Buenas tardes y gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuamos en un momento.